Bien, y ahora vamos con Jorge el Diablo Becerril, quien se encuentra en Paseo de la Reforma, donde se lleva a cabo la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer. Así es, así que vamos contigo, Diablo. Así es, Bani Uriel Charly, qué gusto saludarlos. Pues son más de 35 mil, 45 mil personas. Son, de momento, las cifras que manejan algunos elementos del gobierno de la Ciudad de México que están avanzando. Todas estas mujeres, más de 40 mil, más de 45 mil, se está ajustando poco a poco, pero siguen llegando en este Día Internacional de la Mujer. Está cerrando todo de forma los ingresos sobre la Avenida Juárez, 5 de mayo, el Eje Central, hasta la zona de la plancha del Zócalo Capitalino. Es impresionante ver cuántas mujeres, algunas niñas, algunas adolescentes, algunas mujeres de la tercera edad, otras adultos, pues, entre 50 y 60 años de edad, gente de 40 años de edad. Todo se ha, pues, registrado en calma, de manera, pues, pacífica. Ahí están los gritos, y, por supuesto, el resguardo de elementos de la Secretaría de la Ciudad de México, que están, pues, este grupo femenil a lo largo y ancho de Paseo de la Reforma. Así es que vamos avanzando por la marcha, y esperemos que esto continúe sin mayor contratiempo hasta el corazón de esta gran ciudad de México. Reviso, cámaras y micrófonos hasta el estudio, allá, en la zona de la Cusco. Un fuerte abrazo. Aquí estamos. Gracias.